Original La novedad Es el nuevo ritmo que comienza a sonar Con la linda guitarra, teclado y percusiones Haciendo este pasito y moviendo los talones Decatamos a la gente de la linda ciudad También a las del campo pa' que puedan bailar A los pescadores, también a agricultores A los mariscadores y a los recolectores Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar Somos tu grupo calcucumya, tu ritmo para bailar Aquí estamos, invito a bailar, aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar, somos tu grupo Galbujumia, tu ritmo para bailar Como va, 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 como va Desde la décima región, de las aguas azules, somos Galbujumia Y la guitarra, la guitarra, la guitarra y la llora Y eso es temprano, vida Y eso te vale más bien Les voy a comentar que es tremenda novedad De este nuevo ritmo que comienza a sonar Con la linda guitarra, tecla de percusiones Haciendo este pasito y moviendo los talones Le cantamos a la gente de la linda ciudad También a las del campo pa' que puedan bailar A los pescadores, también a agricultores A los mariscadores y a los recolectores Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar Somos tu grupo Galbujumia, tu ritmo para bailar Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar Somos tu grupo Galbujumia, tu ritmo para bailar Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar Somos tu grupo Galbujumia, tu ritmo para bailar Aquí estamos, invito a bailar Aquí estamos, invito a gozar Aquí estamos, sonando sin parar Somos tu grupo Galbujumia, tu ritmo para bailar Gancherea de lo más mijo Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá Dile vuelta, dile vuelta, dile vuelta Dile vuelta, dile vuelta, dile vuelta Y se acaba mi vela de sangre La vacina más Y nos vamos Siempre, siempre arriba Mi amor Somos una lujuda La vacina más